Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en otro vídeo de Captain's Cup of Sunrise Club Champion y hoy tenemos el tutorial de los remates. Intentaré ser un poquito más conciso y hacerlo un poco más corto porque sé que me enrollo mucho, aunque me parece bastante interesante saberlo todo, pero bueno. Los remates son bastante diferentes a las técnicas de defensa y de entrada, a todo lo que he enseñado a los otros dos tutoriales, pero sí que tienen conceptos en comunes que es básicamente los tempos. Eso de los tiempos, de medir los tiempos, de saber el tiempo y la velocidad que tarda, o sea, lo que tarda una habilidad en activarse el recorrido que hace y todo eso es bastante importante. Al ser un juego de acción es bastante importante. En las técnicas de remate, perdón, iba a decir regate, vamos a coger a alguien que tenga... Snyder tiene dos tiros, luego hablamos también de los tiros combinados. Y vamos a hablar de los valores, de las cosas que traen los tiros. Como vemos tenemos una descripción que no vale para nada, una descripción que te describe un poquitín la animación y ya está. Y lo que importa es el tipo. Tenemos un tipo, tenemos una potencia, una velocidad, una caída y un alcance. Estos son unos valores muy, muy, muy importantes para el tema de los remates. El tipo, básicamente, es qué trayectoria va a llevar el balón, si es recta o curva. En el caso de Snyder, pues sus remates son rectos. En el caso de el señor Tsumasa, si hace el tiro con efecto, tiene un tipo efecto, pero es básicamente un tipo curva. Si hace soda, también te pone curva aquí directamente, ¿vale? El señor Hugas, no me equivoco, era recto. Y más o menos veis que hay diferentes tipos. No, el señor Alberto no, el señor Carlos Vara. Pues como podemos ver, tiene uno recto y uno curvo. De hecho, vamos a utilizar a Vara para esto. Hay esas tres trayectorias. El defecto es también un curvo, aunque no lo ponga. Aunque es un curvo hacia arriba, ¿vale? O sea, sube el balón y luego baja. El curvo también puede ser hacia los lados, que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Y voy utilizando aquí un poco el ratón, ¿lo veis, no? Vale. Pues aquí estáis vosotros y aquí en línea está el portero. Pues el curvo lo que hace es va hacia aquí o hacia aquí. O hacia arriba, ¿vale? Es que no puedo enseñar hacia arriba, pero me entendéis. Va hacia arriba, por arriba de todo el mundo. Lo vamos a ver luego en partida. Que curve con efecto, repito, que es básicamente lo mismo. Y luego tenemos los tiros rectos, que si aquí donde está la S está la portería. Y aquí donde está el 6 está el que va a rematar, pues el tiro es en línea. ¡Pam! ¡Pam! Remate en línea recta. Luego de eso, pues tenemos la potencia. La potencia es el poder que tiene el remate. Cuanto mayor sea el valor de potencia, pues más fuerza va a tener el remate. Y por lo tanto, más le vas a bajar al portero, la barrita es amarilla, o le vas a meter gol directamente. Por ejemplo, aquí vemos que los dos tienen A, pero por ejemplo, pues el señor Juan Díaz tiene una S. Aquí veis en potencia una S. Y los hermanos Tachibana en el tiro combinado, que ya todos los conoceréis de otro vídeo que he hecho, pues tienen potencia SS. Es la mayor potencia que hay actualmente en el juego. Luego de eso, pues también tenemos la velocidad. Vamos a utilizar Carlos Barato, como he dicho. Tenemos la velocidad, y esto es lo que tarda el remate de donde se tira, o sea, de donde tira el jugador hasta llegar a portería, hasta llegar al portero, o entrar directamente a gol. Cuántas más velocidad, más rápido va a ser, más difícil va a ser de interceptar, y mejor básicamente, y también va a conservar más la potencia, por así decirlo. O sea, cuanto más rápido mejor. Tampoco nos vamos a liar aquí a mucho. Básicamente la velocidad es eso. Donde haces el remate, está el portero, el tiempo que tarda en llegar el remate. No se aprecia mucho, apenas influye. Influye un poquitín a lo mejor en las técnicas de bloqueo, pero poco más. Lo demás no hay mucho problema. Luego está la caída, que la caída, a ver cómo lo explico yo esto, para esto voy a utilizar a estos dos señores, porque tienen remates muy diferentes. Vale, caída pequeña, y aquí la caída es grande. A ver, cómo utilizo, cómo os explico yo esto en la caída. Bueno, vamos a dejarlo en la caída, y lo explicaré cuando haga los remates. Y vamos a hablar del alcance. El alcance es básicamente la distancia a la que tú puedes ejecutar, la distancia máxima a la que tú puedes tirar el remate de lo que es portería y el jugador, ¿vale? También lo vamos a ver luego en partida, vamos a poner el equipo de Japón y os voy a enseñar diferentes remates y vais a ver el alcance. Si donde pone Kojiro es la portería, pues si es una C, pues puedes tirar desde el área, por decir algo. Si es una B, un poco más fuera. Si es una A, un poco más fuera. Y si es una S, pues puedes tirar desde tu propio campo. Que en este caso no va con números, perdón, pone largo, corto y medio. Que me había yo equivocado. Tenía en la cabeza otra cosa. Básicamente si pone largo, es básicamente desde el medio del campo. Corto desde el, perdón, medio, desde el campo contrario. O sea, si aquí está el medio campo, aquí está la portería. Pues largo sería de aquí, medio sería desde aquí. Corto básicamente desde el área o fuera del área. Lo vais a ver mucho mejor luego en partida. Porque luego, aunque ponga largo, como pone por ejemplo en el de Kojiro, que pone largo. Y en el de Hikaru, pone también largo. Tenéis que tener en cuenta que el de Hikaru, el tiro del águila, el de Matsuyama, es mucho más largo que el de Hyuga. Entonces, aunque tengáis este valor ahí, también luego influye, porque cada uno es diferente. De aquí no hay mucho más que decir. Deciros que bueno, cada uno tiene una animación. Y vamos a hablar un poquitín de los tiros combinados. Que para los tiros combinados, lo primero que tenéis que tener en cuenta, que ya lo sabréis, es que los jugadores tienen que estar próximos. Con próximos no me refiero pegados, pero sí cerca. ¿Vale? Y tienen que ser unos jugadores en concreto, no puede ser cualquiera. En este caso, pues el tiro mellizo de Japón, pues se hace con Chubasa y con otra persona. El tiro mellizo del Toho con Hyuga, pues más de lo mismo. En este caso, el mellizo, si no me equivoco, lo hacía Chubasa y lo hacía Eteromisaki. ¿Vale? Estos dos son los que lo hacían. Aquí lo que veis son los movimientos que vosotros podéis adquirir, por eso pone con Chubasa. Pero bueno, luego lo vamos a ver. Me he salido sin querer. Estos remates, por lo general, tienen más poder y más todo que un remate normal. Entonces, bueno, son en principio mejores que un remate normal, aunque depende de qué remate. Luego también hay habilidades que beneficia esto. Por ejemplo, los señores Matsuyama. Eh, Matsuyama. Si los señores Tachibana, madre mía. Pues tienen... Aquí no lo veo, ¿verdad? Aquí no lo veo. Vamos a mirar en el editor de personajes. Porque aquí sí que aparece. Aquí aparecen sus cosas. Utilizarlo en las cartas, porque como no tengo a todos los personajes, pues de ahí os lo puedo enseñar mejor. Pero no pasa nada. Si hay que enseñar lo de aquí, se enseña de aquí. Eh, vale. Vale, vale, vale. Por aquí. Dejadme, vamos a habilidades, que es lo que me importa. Vale. Aumenta la potencia de los tiros en cadena y todo el equipo. Eso está muy bien. Aquí tiros combinados. ¿Ves? Milagro del espíritu grupal. Pues en este caso aumenta algo la potencia del tiro combinado. O sea, aparte del que el tiro combinado de por sí, pues te haga mucho. Pues en este caso, con esta habilidad, pues aumenta más. Era, bueno, básicamente eso para que lo veáis. Tampoco hay mucho más que decir. Y aquí pues tenemos los movimientos. Y aquí tenemos la catapulta infernal, que es entre los dos hermanos. Aunque aquí no lo ponga. Eh, bueno. Todas estas habilidades y demás tienen un coste de espíritu. Vale, esto no lo había dicho porque es lógico. Y los super tiros que aquí no están también tienen un coste de espíritu. Que básicamente es cargas la línea una vez. O sea, la barra de remate una vez. Y luego la vuelves a cargar por una segunda vez. Eh, no os lo voy a poder enseñar porque no tengo ningún... Eh, ningún super tiro ahora mismo. Vale, así que bueno. Y luego otra cosa es que hay remates especiales. Creo que Soda tiene uno. Vamos a ver aquí. ¿Veis? Estos. Los que tienen al lado, a la izquierda una estrellita. Aunque tengan el mismo poder, misma velocidad, mismo todo. Eh, básicamente esto es un remate curvo. O sea, dependiendo de la técnica, esto varía. Vale, no es siempre lo mismo. Pero en este caso, el remate de Soda lo que hace es ir hacia un lado. Vale, coge y hace esto. Hacia una curva. Hacia un lado, ponte que se hacía a la derecha. El normal. Ponte que se hacía a la derecha. De donde está él. Remata. Va por la derecha y va hacia el portero. Pues este, el tiro en cuchilla. El de doble hoja. Bueno, doble hoja. Cambia el rumbo. Básicamente con esta estrella lo que hace es el mismo tiro. Pero en lugar de ir hacia la derecha va hacia la izquierda. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque así puedes esquivar a defensas. Si aquí a la derecha está Jito. Y tú sabes que si rematas hacia la derecha con esta técnica. Está Jito de frente y le va a dar. Jito tiene una técnica de bloqueo y le va a bajar el poder. O te va a parar el remate. Por lo tanto lo que puedes hacer es activar el tiro en cuchilla este inverso o como quieras llamarlo. Con la estrellita. Y entonces tiras hacia la izquierda. Tiene el mismo coste de espíritu y hace lo mismo. Simplemente cambia el rumbo. ¿Vale? Y esto pues eso. Para tenerlo equipado es bastante sencillo. Lo tenéis equipado y ya está. Y al rematar podéis elegir si entre el tiro normal o el tiro en cuchilla. Simplemente tienes que dar a un botón extra. En el caso de la Switch. Pues tú cargas el tiro. Y luego das a la L. Perdón, al gatillo de la L. Y eso lo que haces es activar el tiro este con estrella. Que bueno, se llama de doble hoja. Le cambia un poco el nombre. Y le cambia eso, la dirección. Por lo demás no hay mucho más que decir. Creo que lo he dicho bastante todo. Si, vamos a descartar los cambios porque tampoco sé lo que he hecho. Y vamos a verlo todo ahora mismo. Un poco así en juego para que lo entendáis. Vamos a ver el tema de entrenamiento. ¿Está grabando, no? Sí, está grabando. Perfecto. Entrenamiento libre. Vamos a poner esto y aquí vamos a cambiar. O bueno, vamos a dejar lo mismo que más da. Total. Para lo que quiero hacer no importa mucho el equipo que tengamos. Vamos a quitar esto. Vamos a poner tiempo transcurrido, ¿no? Movimiento de la CPU solo portero. Ajuste de barra sin límite. No, la barra no, perdón. La recuperación de espíritu. Muy rápido, sí. Y lo vamos a dejar así. Bueno, perdonadme si la lío un poco. Vale, ya está. Es que en el PC ya lo he hecho muchas veces. Lo he hecho en otros vídeos. Pero no he jugado apenas. O sea, habré jugado cuatro partidos y ando bastante P. Y aquí pues vamos a ver un poquitín el tiro de Hyuga. Y vais a ver también cómo influye el bloqueo. Vale, el Jito está aquí. Así que supongo que posicionándome por aquí creo que le llegará a parar. Vamos a activarlo. El tiro del tigre. Vale. Y como podéis ver en el mapa es que no puedo mover mucho el ratón. Vale, el activallito que era lo que quería para enseñaros. Todo es lo que pasa con ciertos tiros. Como pues este el del señor Hyuga. Porque ahora vamos a tirar con el de Chubasa y vais a ver en lo que influye el hecho de la trayectoria. Del curvo, efecto y lo que sea. Eh... ¿Dónde está el señor Chubasa? Tomás. Señor... A Chubasa, por Dios. Vamos a tirar. Vale, con el señor Jito ya no puedo. Matsuyama no tiene el bloqueo. Los Tachibara no me sirven. Y este señor está muy atrás, ¿no? ¿Dónde está? Soda. Misaki. ¿Dónde está? Está en la otra banda, ¿no? ¿Dónde está? Y Shizaki. Está aquí. Vale. Pues Shizaki tiene también una técnica de bloqueo. Y estoy más o menos a la misma distancia que Hyuga. Vamos a centrarnos un poco más. Vamos a ir hacia ahí. Y Shizaki. Vamos a ir hacia aquí. Aquí para que se active el tiro con efecto. Como podéis ver en el mapa de abajo, donde os enseñan el campo. Véis que dependiendo del remate, coge un efecto distinto u otro. Pues el sitio amarillo es donde, si hay un jugador contrario, por ejemplo, pues... Y Shizaki aquí no contaría, porque no está ahí, que es lo que os quiero enseñar. Pero, por ejemplo, Jito a lo mejor, si el remate va... Básicamente es donde se puede interactuar con el remate. Al tener cargado, si tenéis a alguien al lado, como tengo yo aquí este pesado. Que a ver si se cansa ahí y deja de correr, puñetero juego. Veis que se activa el remate combinado. Que en este caso, pues es el tiro guiñizo de Japón. ¡Ay, qué pesadín! Y dependiendo del remate que sea, como veis, esa cosita amarilla, pues varía. Y cambia... Bueno, cambia lo que es el rango. En este caso, en el caso de Chubasa, era largo. Y como veis, largo, pues puedes tirar desde lo que sería aquí. Más o menos. Desde este propio... O sea, desde... Donde es el círculo del centro del campo, pues de tu parte del centro. Desde aquí puedes tirar. Y como veis, el remate sube y baja. Y con esto lo que haces es evitar a todos los defensas que haya por ahí. Y sin embargo, otros jugadores, como Hyuga, que también ponía rango largo, vais a ver que no tiene el mismo rango. Y el señor Matsuyama, que también ponía rango largo, vais a ver que el rango es bastante mayor. Un balón, gracias. Vamos para allá. Ahora que no me líe, porque la verdad es que no se me coge el botón, se remata aquí. Siempre lo lío. Vale. Como podéis ver, con Tsubasa podría lanzar desde aquí. Y con el señor Hyuga no puedo. ¿Vale? Esto no es... O sea, aunque ponga largo, sí que varía la distancia de largo. También la de medio y la de corto. Varía la distancia. Entonces, pues en el caso de Hyuga, ya es desde el medio del campo. Desde tu círculo. Lo contrario, ¿veis? Desde por aquí, más o menos. Y ya bastante mal, porque apenas llega la portería. Llega lo justito. Y desde aquí, si me posiciono, que creo que es por... A ver, que quiero estar más o menos en línea. No sé si desde aquí habré calculado bien. ¿Veis? Con el de Tsubasa, aunque fuera directo hacia Chito, no pasaba nada porque iba por encima. En este caso, pues, hacer un remate en línea recta. Pues, se ha activado la técnica de bloqueo. Las técnicas de bloqueo y todo eso lo voy a explicar en otro vídeo. Y luego con el señor Soda no. Masaki tampoco. El señor Matsuyama tiene un remate muy, muy largo. Y como veis, pues, puedes activar desde tu campo. Y cuando digo desde tu campo, no es broma. ¿Vale? Desde tu propio campo. Un poquito más. ¿Veis? No llega desde un tercio de tu campo. Si cogemos tu campo en tres más o menos, pues, más o menos desde un tercio de tu campo. En total, si vivimos el campo en seis, pues, puedes tirar desde una... No sé cómo explicarlo. Guardas esta parte, no sé, algo así. Bueno, básicamente puedes tirar desde tu campo desde mucho más lejos que de Tsubasa, por ejemplo. Y ponía lo mismo. Ponía que era un remate largo. Pero como veis, el de Matsuyama, pues, es mucho, mucho más largo. Ahora os voy a enseñar el de Soda. Si es que sé cómo se modifica aquí. Porque nunca lo he hecho. ¿Dónde está Soda? Aquí está el señor Soda. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta con los remates es que desde aquí, por ejemplo, si podéis cargarlo. ¿Vale? Pero si vais, por ejemplo, un poquitín más atrás, desde aquí no podéis cargar el remate. O sea, hay como un sitio donde podéis o no cargar el remate. Pero si puedes cargarlo aquí e ir para atrás. Puedes ir hasta tu propia portería, si quieres, con el remate cargado. Pero no puedes cargarlo donde tu propia portería. ¿Vale? Bueno. Vamos a correr, que por algo... Aquí no pasa nada. Vamos a correr un poco más. Y vamos a activar desde aquí el remate. Vale, este es el tiro en cuchilla. Pero yo quiero el tiro en cuchilla inverso. Estoy tocando botones porque no sé cómo se activa. Os lo digo en serio, así que... Me perdonaréis por esto. Pero es algo que nunca he hecho. Y no sé cómo dentro se le activa el dichoso tiro en cuchilla. Ah, vale, aquí está, de doble hoja. Bueno, vamos a ver si podemos el tiro normal. Este es el tiro en cuchilla normal. Que fijaros hacia qué lado va. Vale, chito, pesado. Para una vez que no tienes que entrar, ni entras. Bueno, estoy ahí tirando sin querer. Pero puedes hacer un pase bien, gracias. Soda, no te salgas. La madre que te trajo. Vale, a ver. Ahí ese puntito rojo de ahí es Jito. Pues vamos a intentar evitar al Jito. En los remates, mientras cubráis la parte amarilla, podéis apuntar hacia otro lado. Vale, podéis, por ejemplo, mover un poquitín y ahí pues Jito no está en la trayectoria. Entonces, bueno. Vale, creo que Machu Yama no tiene nada de defensa. Vamos a probarlo. Y vamos a ver hacia qué lado va. Como veis, coge una dirección hacia la izquierda. Y al activar el especial, o bueno, diferente o como narices queráis llamarlo. Me parece perfecto, pero pasa hacia allá. Gracias. Vale, este era hacia la izquierda, ¿lo recordáis, no? Bueno. Pues vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a que se active esto. Vamos a activar el doble filo, el de doble hoja. Y de paso os voy a enseñar algo muy curioso. Y tenéis que mantener apretado el botón. En el caso del ordenador veo que es el tabulador. En el caso de la Switch es el botón L, el gatillo L. Y en el caso de la Play no lo sé, pero será en el E1 o algo así. Pues si mantenéis ese botón, cuando hagáis el remate, haréis el remate con el efecto. Que en este caso, en el caso de Soda, lo que hace es cambiar la trayectoria hacia el otro lado. Y luego de esto, ¿qué más os puedo decir? Nada, los tiros estos combinados. Que son bastante fáciles de encender también. Que como veis hay que estar a una distancia. Aparte de estar apuntando hacia la portería. Aquí el señor está muy lejos de mí y no se quiere acercar. A ver, pesado, no huyas de mí. Ven aquí. Bueno, pues huya de mí si quieres. Vale, tiro mellizo porque no se me escapa. Pues eso, tenéis que estar en un rango. Y nada, hacéis los remates. Bueno, está el pesado y todo de por medio. Y lo que no he hablado han sido de los remates aéreos, la verdad. Pues porque esto tiene telita. Los remates aéreos básicamente es cuando el balón está en el aire. Tipo córner o algo así. Pues se activa un remate. A ver si podemos. Aquí está chunga la cosa. Pero chugasa tiene un remate aéreo. No. No iba chugasa. No va chugasa, no me sirve. Bueno, básicamente cuando el balón está en el aire, puedes hacerlo con un centro. Por ejemplo, desde aquí vamos a intentarlo. Un cuchillado, menos mal que ha salido. Porque no quería eso. Voy a pasarlo a los Tachibana porque los Tachibana no tienen técnica de pase. ¿Dónde está los señores Tachibana? Aquí. Vamos a ir hacia un lado. Vamos a meter la formación ofensiva. Yo que sé que voy a meter. Y no tiene que ser desde un córner, ¿vale? Podéis hacerlo con un centro, por ejemplo, desde aquí. Que es lo que suelo hacer con los Tachibana. Centráis, cargáis el tiro. Y si tienen un tiro combinado, que en este caso, pues el Tachibana tendría con el otro Tachibana. Pero no han estado juntos. ¿Con quién puedo probar? Vamos a probar con Ishizaki, exacto. Que Ishizaki no tiene técnica de pase, si no me equivoco. No tiene técnica de pase. Así que vamos a hacerlo desde aquí. Si veis aquí, pues podéis cargar el centro. Lanzáis el centro. Y se activaría una técnica, aunque en este caso Nitra no tiene, pero se entiende. Si el personaje tiene una técnica aérea, al llegarle el balón por el aire, pues se activa una técnica. No voy a perder más el tiempo. Y luego la otra manera de hacer técnicas, sin tener que cargar el remate, como tal, es con un pase. Hacéis un pase. En este caso se ha cargado un tiro porque le ha dado la gana. ¿Dónde están mis jugadores? No sé dónde están mis jugadores. Están por ahí de parranda porque les da la gana. Vale, por favor, puedes cargar... No quiero un remate. No quiero que cargues un remate. Quiero que cargues... Un dichoso balón. Y se volverá a cargar el remate. La madre que lo pago. Y tú además no me sirves tampoco. Tiene que ser otro personaje. Que tenga una técnica de pase. Tachibandas no me sirves. Jito, 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 Jito. Vale, ahora no me hace ni caso esto. Vale. Jito tampoco me sirve. Pero puedes hacer el pase y no el remate a la portería. Por Dios. Ordenador. Hazme caso. De verdad que el JKL este está más mal puesto. No he visto cosa peor en un videojuego. Bueno, vamos a cargar aquí el pase. Y cuando te deis un pase, pues activa. Lo lanzáis hacia un jugador. Abajo en el minimapa. Pues podéis ver a quién se lo lanzáis. No pone nombre, pero bueno, os imagináis. En los activadores lo que yo quería que se activara. Porque no le he dado la gana. Ay. Ahorita no me sirve. Bueno, misa que sí me sirve. Toma. Vamos a activar aquí. Y veis, nada más hacer el pase ese podéis pagar un remate y hacéis una cadena. Este sería como una especie de remate en cadena. Del pase, pues va cadena hacia el remate. Y esto lo podéis hacer con muchísimos personajes que tengan esto. Por ejemplo a este. Bueno, aquí ha decidido ir al pase hacia la portería en lugar de ir hacia Anita. Porque le ha dado la gana. Pero se ha entendido, se ha entendido, ¿no? Pero si es. Porque me estoy liando mucho con los botones y paso ya de intentarlo más. No, Anita de más no tira. ¿Qué más deciros? Pues ya hemos visto los remates combinados. Y aéreos. Que pueden ser las dos cosas a la vez. Hemos visto esto en los pases. Y hemos visto todo. Remates no hace falta que remateis con técnica por narices. Si simplemente cargáis el remate así, pues ya estaría. Veis, cargáis así el remate y ya está. Cuando el portero tiene la barra esta, que no tiene barra ya directamente. Pues con un remate normal, desde una distancia prudencial, ¿vale? No, desde el medio del campo. Veis, con un remate, aunque sea poco así normal, un poco más fuerte. Aquí se me ha ido el botón. Cargáis. Y con un remate así, al no tener barra, pues ya le metería ese gol también. Entonces no hay ningún problema. Pues no hay muchas más cosas que deciros. Que a veces ocurren goles directos. Cuando no sé exactamente las circunstancias, ¿vale? Supongo que el portero tiene que estar muy agotado. O sea, lo justo, agotado. Para que no se active nada y bueno, entre. Ahora, aparte de... Ahora, cogemos una parte en la que vamos a hablar de consejos. Y uno de los consejos que os puedo dar es que con este tipo de remates, ¿vale? Cuando cargáis este tipo de remates, al portero no se le va a activar ninguna animación ni nada. O sea, vais a verlo ahora. Pero pasale el normal, que te he dado el pase normal. Mira. Uy, por Dios. Básicamente, si no hacéis técnica, el portero no puede activar técnica. Para que se entienda un poco. Vale, vosotros os rematáis con esto. Y vais a ver al portero hacer una animación. O gastar la barra V para hacer, pues, una parada segura. Pero vosotros, si no hacéis esto... Ahí está, fuera de... Fuera de raño. Si simplemente rematáis así, al portero no se le puede activar nada. Así que eso, pues, os puede servir bastante para... Bueno, para jugársela, básicamente. Ir cansándole que no pueda reaccionar. Y tampoco puede gastar la zona V si rematáis simplemente así. También habéis visto que si vais rematando, tener cuidado porque el portero puede salir. De hecho, lo normal o lo bien es que salga y os puede parar antes de que rematéis. También, si lo hacéis bien, se lo podéis jugar al portero. Aunque esto es bastante difícil. Y esto se hace, básicamente, acercándoos. Y que tengáis a un jugador en la otra banda. ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer es... Un pase rápido y un remate. Pero que esté un poquito más cerca la cosa. Por ejemplo, hacéis... Esto. Pero mejor hecho. O sea, un pase rápido al otro. De un lado a otro. Vale, no me he explicado muy bien. Pero bueno, esto ya son técnicas, estrategias que podéis ir aprendiendo. Si tenéis un jugador aquí. Y estáis aquí. Cuando el portero venga por vosotros, simplemente tenéis que hacer... A ver si quiere venir. Vale, ha querido venir, pero no le hemos dado tiempo. Vamos a ver si esta vez quiere venir. Viene cuando cargas el tiro. O si estás mucho tiempo aquí. Vale. A ver. A ver si me sale. Algo así, pero más rápido y mejor hecho. Y podéis, pues, básicamente meterle el gol. Para meter el gol, lo único que tiene que pasar es que pase entre los tres palos. Vale, que pase entre los tres palos y la línea esa pequeñita de abajo. Y ya está. Pueden meterse goles en propia puerta y más cositas. Pero bueno, eso ya sería para otro vídeo. Y hacerle amagos al portero y cositas, pues podéis aprender. Es complicado, es complicado hacérselo. Pero si lo domináis, pues podéis meter goles ignorando bastante, bastante lo que son las características, las estadísticas del portero. Porque básicamente no le da tiempo a reaccionar. Ah, pero ahí tenía que rematar. ¿Veis? A eso me refiero. Me ha salido mal, pero me habéis entendido. Cuando viene por vosotros, bueno, aquí toda la repetición. Cuando viene ahí por vosotros, hacéis el pase rápido al otro y rematáis. El portero se lanzó por vosotros, tiene la portería vacía y entra gol. Eso es una estrategia que se puede utilizar y ahí ignoras completamente las estadísticas del portero. Y da igual si es Müller, Wakabayashi, Wakashimatsu, Morisaki, da igual el que sea el portero, ¿vale? Como si es uno de estos porteros del propio juego que no valen para nada. Yo que sé, el portero del... Del girado, me da igual. O sea, da igual cuál sea el portero. Que si no hay enfrentamiento entre él y el balón, pues no hay nada. O sea, se me entiende. Me lío mucho, pero se me entiende. No me enrollo más. Y bueno, para hacer el super tiro simplemente tenéis que cargar la barra dos veces. Así que ya lo he dicho. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido alguna cosa, aunque yo me enrollo bastante. Y ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!